la primera ni la última vez, sino que lo sigamos viendo en este lugar, amados hermanos, aquí juntos para que adoremos el nombre poderosísimo del Señor en esta tarde. Dios bendiga también a los hermanos que ya los están viendo en esta preciosa hora a través de las pantallas, Dios les bendiga de manera muy especial en esta preciosa hora. Y en esta tarde, amados hermanos, ya dejamos al hermano el predicador en esta preciosa hora, a nuestro hermano Autulio con el rema de la palabra del Señor. Los hermanos con nosotros en esta hora. Gloria a Dios, hay poder en Cristo Jesús, Dios bendiga amado pueblo, Dios bendiga el pueblo lavado con la sangre del Cordero, Dios bendiga a los amigos que han escogido el mejor lugar para poder limpiar su alma, porque esto venimos acá nosotros, hermanos, a limpiar nuestras almas. Nosotros acá no venimos, como dijo la hermana, porque somos mejores o porque no nos cansamos, sí, nos cansamos como todos seres humanos, pero hay algo en nosotros que nos hace mover para venir a este lugar. ¿Por qué, amados hermanos? Porque nosotros sabemos que cuando nosotros nos guardamos para Jehová, entonces nosotros, amados hermanos, empezamos a caminar de una manera diferente. Por eso, amados hermanos, hoy en la noche, el Espíritu Santo puso en mi corazón a hablar cómo vivimos la santidad para Jehová. Amados queridos, gloria a Dios, porque saben que hay algo, amados hermanos, en muchas iglesias, en todos los lugares donde voy a las congregaciones, veo ese tema que dice santidad a Jehová. Pero ahora, amados hermanos, hoy vamos a ver a la luz de la palabra y según el Espíritu nos vaya dando, a ver, amados hermanos, cómo la estamos viviendo. Si en verdad estamos viviendo la santidad Jehová, hoy solamente tenemos el nombre para que el pueblo cuando viene, vea ese lugar, amados queridos. Y diga, amados hermanos, todos esos son santos, ellos sí viven la verdad, amados queridos, gloria a Dios. Por eso, amados hermanos, vamos a ponerlo sobre nuestros pies y le pido en el nombre de Jesús a los amigos, a los hermanos que se acerquen a los amigos con la Biblia en la mano, porque vamos a leer un poco, solo vamos a leer un versículo ahorita, pero según el transcurso, según lo que Dios me ha dado para estudiar, vamos a leer unos cuatro versículos, la verdad que vive, gloria a Dios. Vamos a leer, éxodo, amados hermanos, 39, 30, poderoso que vive, gloria a Dios, hay poder en Cristo Jesús, alabado que vive, gloria a Dios. Por eso, amados hermanos, por eso, amados hermanos, nosotros vemos que, dice la Biblia que ya en el cielo, dice que las calles son de oro y los mares son de cristal. Por eso, amados hermanos, Jehová de los ejércitos pide desde acá de la tierra que para él sea todo oro, alabado que vive, gloria a Dios, hay poder en Cristo Jesús. Lo tenemos, amados hermanos, éxodo, 39, versículo 30, gloria a Dios. Amén. Poderoso que vive, gloria a Dios. Le damos lectura, adorando al Padre, al Hijo y con la audición de su Santo Espíritu, y dice así. Amén. Hicieron a sí mismos la lámina de la diadema, santa de oro puro, y escribieron en ella como gran, como grabado de sello, santidad a Jehová. Amado Dios, te doy gracias, Padre eterno, glorioso, por ser tú también, eterno Rey de gloria, por darme, Dios amado, de la gloria a la vida, del aire, Padre eterno, glorioso, porque tu misericordia siempre está sobre mi vida, Padre eterno, glorioso. Ahora, Espíritu Santo de Dios, ayúdame, Espíritu de Dios, porque voy a hablar, Dios eterno, de un tema delicado, Dios de gloria, como es la santidad aquí, Padre eterno, soberano. Señor, eterno Rey del Cielo, glorioso, yo quiero estar seguro, Señor amado, que sos tú el que vas a hablar y no mis labios, Padre eterno, glorioso, porque eso es parte, Dios amado, de la santidad, eterno Rey de gloria, que venga a ti, Padre eterno, glorioso, un predicador, y piense lo que va a hablar, eterno Rey de gloria, y pueda hablar, Dios eterno, para herir a un hermano, Dios amado. Líbreme, Jehová, para que no pueda hacer eso, Dios eterno, solo espero, Espíritu Santo de Dios, como siento tu presencia, Dios amado, esa presencia que acompaña siempre, Dios eterno, al transcurso de este corto mensaje, según sea tu voluntad, Espíritu de Dios, te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado, glorificado sea tu santo y bendito nombre, gloria a Dios, alabado que vive, gloria a Dios. Podemos tomar asiento, Padre hermano, todos sabemos que el libro de Éxodo fue escrito por Moisés, a lo mejor, Padre hermano, no está como está en la Biblia, que primero es Génesis y después Éxodo, a lo mejor lo hizo diferente, pero bien, Padre hermano, el tema no es ese, el tema que ahora, Padre hermano, dice que era cómo caminamos a la santidad para llevar a la banca de Dios, gloria a Dios. Por eso, Padre hermano, nosotros, como les digo al principio, en todas las congregaciones donde voy, veo que dicen santidad a Jehová. Pero, Padre hermano, yo me he hecho estas preguntas y estaba en espíritu, luchando, y traía otro tema, y el tema que traía fue donde la hermana le dio, poderoso que vive, y seguía 55, pero ¿saben, Padre hermano? Que Dios me impulsó cuando, no más vi, cuando vivieron el privilegio para ahora, que era para este día, yo, Padre hermano, vi y golpearon acá, y eso me inquietó, y llegué a la casa, y seguí pidiendo a Dios que quería que hablara, y me cambió, pues me puso que leyera sobre la santidad para llevar a la banca de Dios, gloria a Dios. Amados hermanos, todos nosotros sabemos, y siempre escuchamos de todos los predicadores, que la mayoría de los predicadores siempre hablan sobre de la pata, sobre el pantalón, sobre la camisa manga larga, y sobre el pintuario. ¿Saben, Amados hermanos? Es bueno que tenemos que hacerlo, ¿por qué? Porque nosotros, Amados hermanos, nos vestimos bien, y cambiamos nuestra forma de sentir, porque ahí estamos entendiendo que la santidad de Jehová empiece a trabajar en nuestros corazones. Así es, Amados hermanos, pero ahora venimos a ver, Amados hermanos, que es aquellos, Amados hermanos, que dicen, Amados hermanos, que están viviendo la santidad, pero vamos a ver el transcurso del mensaje que se viene dando a la banca de Dios. ¿Por qué, Amados hermanos? Porque la santidad de Jehová, Amados hermanos, no es solo vestirse en una falda larga, la santidad de Jehová, Amados hermanos, no es solo que nosotros los tocamos en la banca larga y los pegamos en pantalones vestirnos, no, no, esa no es la santidad para Jehová solamente, es parte de la santidad de Jehová, Amados hermanos, porque nosotros tenemos que reflejar las diferencias, del mundo, porque Amados hermanos, porque nosotros amamos a Jehová y amamos a Cristo Jesús, y nosotros ya no podemos amar el mundo, porque dicen que el que ama el mundo, pues no ama, mantiene el amor de Dios, a la banca de Dios, por eso, Amados hermanos, y 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 por eso, Amados hermanos, eso es lo que sucede en nuestros corazones, ¿por qué? porque nosotros, cuando venimos a los pies de Cristo Jesús, cuando hacemos la oración de fe, y reconocemos a Cristo Jesús como único suficiente, Salvador, nuestro corazón, hermanos, se hace puro, ¿por qué más hermanos? porque de ahí, Cristo Jesús limpia nuestros pecados, y por eso dice, segundo de Corintios 5 y 17, de modo que el que tiene Cristo, nueva apertura es, las cosas mismas pasaron en el Cristo, todas son hechas nuevas, pero a algunos más hermanos se les ha olvidado, algunos más hermanos dicen que Dios solo quiere el corazón, algunos más hermanos se les olvida, que Dios dice que todas las cosas son hechas nuevas, y nosotros podemos ver a mis hermanos, cuando habla el Dios de gloria, mis hermanos, allá en Isaías, capítulo 6, versículo 1, dice la palabra de Dios, Isaías dice que vio al santo de Israel, y dijo que él tenía labios inmundo, y que hay de él, porque estaba con labios inmundo, y ha visto el santo de Israel a la banca de Dios, y nosotros, más hermanos, podemos ver esto, como nosotros podemos decir, más hermanos, que vivimos la santidad, cuando nuestros labios, más hermanos, sirven para ofender al hermano, cuando nuestros labios, más hermanos, sirven para hablar malas palabras, no nos hemos dado cuenta, para las palabras de Dios dice, que de todas las palabras ociosas que salgan de nuestra boca, daremos cuenta de la que Dios, poderoso bendito, de la que Dios, no nos hemos dado cuenta, más hermanos, cuando nosotros criticamos del hermano, cuando nosotros criticamos al mariento, cuando nosotros criticamos al prójimo, no nos hemos dado cuenta, que el Espíritu de Jesús dice, que así como nosotros nos amamos, tenemos que amar al prójimo, a la barra de Dios, ¿por qué, más hermanos, por qué le digo esto? Porque esto es parte de la santidad, la santidad no está solo en mentir, la santidad, más hermanos, tenemos que renovar nuestro corazón, primeramente, por eso es parte de Jesús, el Pablo, no recuerdo quién dijo, pero dijo alguien, que nosotros los gentiles ya no podíamos circuncionar nuestro cuerpo, sino que teníamos que circuncionar el corazón, ¿por qué? Porque el corazón es donde te manda todo el peligro, más hermanos, el corazón donde te sale el golpeo, el corazón, amas hermanos, es donde te sale el robo, el corazón donde te sale el odio, el corazón, amas hermanos, es donde sale todo lo que no sirve, para que nosotros podamos practicar, por eso nosotros tenemos que circuncionar primero nuestro corazón, ¿por qué, más hermanos, cuando Jehová en los ejércitos, cuando Cristo Jesús viene a nosotros, más hermanos, hay un cambio en nuestra vida, ¿por qué? Porque nosotros primero transformamos nuestra mente, no es, más hermanos, que nos vamos a transformar físicamente, no, pero sí, algunos, más hermanos, Dios ha hecho un cambio, ¿por qué? Porque muchos me han fijado, yo, más hermanos, cuando todos me dicen, o algunos me dicen, o también me dicen a otras personas, y me dicen, pero qué joven que está ahora, pero no han leído las Escrituras, cuando la Biblia dice, en los Salmos, 103, 5, dice, y se hará de viento de otra, de modo que te rejuvenezca como el águila, más hermanos, por eso nosotros estamos en este lugar, ¿saben? Yo tengo, más hermanos, un trabajador que está trabajando conmigo, es alguien que conoce la palabra, pero es caído, ¿por qué, más hermanos? Porque él conoce la palabra, él estudió, y no sé cuánto hizo, pero ahora, más hermanos, ¿de qué le sirve eso? Oye, más hermanos, ¿saben de qué le sirve? Que apósta, porque es el que anda, el que le apuesto a Dios, porque yo he sido casillero, le apuesto a Dios a trabajar con mi persona, ¿para qué? Para que él me esté probando a ver si es verdad que estoy viviendo la santidad, más hermanos. ¿Por qué, más hermanos? Porque siempre que dice, cuando vamos a venir, cuando es día de punto, más hermanos, es cuando más rebeldes se fuertan, cuando es día de punto, más hermanos, y le digo yo, hermanos, vamos a mover las manos, porque tenemos que regresar temprano, porque yo no quiero perder mi servicio. ¿Por qué, más hermanos? Porque esa es la santidad, la santidad de Dios, más hermanos, no es que solo vengamos un día a la semana, la santidad, para que Dios, más hermanos, no es que solo vengamos una vez al finzo, la santidad para que Dios, más hermanos, no es que solo vengamos una vez al finzo, alabado sea su nombre, Dios desprende esa mentira, alabado que vive, y por qué, más hermanos, eso es vivir la santidad, para que Dios, amados hermanos, para que yo opero a todos hermanos, miren lo que dice ya en el segundo corte, en el primero de Pedro, 3.16, portémoslo en el nombre de Jesús, miren ese, seguid la paz, con todos, amén, ahora, muchos dicen, vive en santidad, pero yo les aseguro que de todos los que estamos aquí, hablo mucho que hemos llamado, en segundas, congregaciones, algunos también hemos salido de esos lugares, y todavía estamos dolidos con los pastores de donde salimos, ¿será que estamos viviendo la santidad para Jehová? A nosotros, amados hermanos, y también puedo decirles algo más, los ministros, hay ministros que han corrido a los miembros, y no han tenido el valor de llamarles para pedirle perdón, para reconciliarse con él, ¿será que ese ministro está viviendo la santidad para Jehová? ¿y será que ese es ese roto lo que tiene ahí, que dice santidad Jehová, porque yo sé que lo viven, porque yo sé que lo tienen escrito, ¿será que están viviendo la santidad para Jehová? ¿o será que son una falacia? ¿será que tienen un espíritu lo mentira sobre Dios? ¿o será que ya vino como dijo el espíritu lo mentira sobre Dios? cuando Pablo está hablando a la carta, y dice que le mando un espíritu de error, ¿será que ya llegó ese espíritu de error a ellos? y entonces, nos están viviendo la santidad para Jehová, porque más hermanos, la santidad para Jehová, más hermanos, yo he entendido que no es más hermanos, que solo cuando vengo aquí, algo bonito que solo cuando vengo acá, es porque traigo la vida en la mano, o porque vengo de Macadalga, o porque vengo de Corbata, más hermanos, o con traigo trajes, más hermanos, eso no es santidad para Jehová solamente, eso sirve, si es verdad, porque eso puede ser como Cristo Jesús le dijo a los fariseos, que colaban los mosquitos, pero se tragaron los camellos, entonces más hermanos, es necesario hacer lo único y hacer lo otro, cuando dijo también sobre el viejo, dijo que colaban, llamaban la menta, y también los más pequeños, pero que pasaba con los grandes, y era necesario hacerlo a ambos, por eso más hermanos, eso es santidad para Jehová, podemos hablar también a más hermanos, si es santidad para Jehová, cuando nosotros decimos, la Biblia dice que ningún mayor se está al reino de los cielos, entonces más hermanos, si nosotros no estamos viviendo santidad para Jehová, como podemos decir, que vamos a entrar al reino de los cielos, cuando algunos de nosotros, los hemos hecho mañones, nos planteó, no venimos y pagamos los tiempos, que tenemos que pagar, porque más hermanos, porque todo el mundo se ha venido con esto, lo sabe, todo es una peste, ahorita en las redes sociales, que todo el mundo, solo habla del tiempo, solo para los factores, y el tiempo para los factores, pero nadie se pone a pensar, como le pregunté a alguno de ellos, y le mandé un texto, y le dije, y pero tu vida es como está, tu vida la viví, conforme a lo que dice, Galatas 5.23, y me dijo, no, porque yo no vivo, no voy a levantar del tiempo, el pastor le dudo, miente del pastor, él si no se pide, también va a perder la salvación, pero tú, es para que dé tu vida, entonces más hermanos, será que nosotros vivimos la santidad, para ayudar más hermanos, cuando nosotros sabemos, cuando vamos conociendo el vehículo, y algo se lo mete más hermanos, y empezamos a decir palabras, que no podemos pronunciarlas, de ninguna manera, porque la Biblia dice, más hermanos, que no podemos, de la lengua de nosotros, no puede salir dos aguas, de nuestra boca, no puede salir dos aguas, dice que si, o damos agua dulce, o damos agua amarga, porque más hermanos, porque la Biblia, cuando nosotros venimos, vamos conociendo más hermanos, yo sé que esto sucede, en los tráficos, hoy en día, cuando vengo para este lugar, cuando vengo para el trabajo, lo veo, porque más hermanos, hay mucha gente, que tienen el valor, de sacar la mano, y decir, mal que de esa, y atrás del carro, dice, Cristo te ama, Dios te prenda, te amo más hermanos, con esa mentira, como Cristo se supo amar, cuando nosotros, los que estamos cargando, aquel sangre, los que andamos cargando, aquel roto, lo que decimos, somos evangélicos, y estamos dando mal testimonio, será que nosotros, estamos pidiendo la santidad, para ayudar de esa manera, porque más hermanos, tenemos que entender, que nosotros, como nos dijo al principio, no podemos ofender a nadie, no importa que no sea cristiano, no importa que sea lo que sea, que permite la fe, que quiere practicar, pero nosotros, no podemos ofender a nadie, porque más hermanos, porque la Biblia, a mí me dice, a mí me dice, no sea el tema, que están escuchando, a ustedes, y les dice así, dice la Biblia, que yo no puedo, maldecir al prójimo, y bendecir a Dios, ¿por qué más hermanos? porque como les dije, tenemos que dar, un solo tipo de agua, más hermanos, siempre estamos hermanos, crea que nosotros, estamos viviendo santidad, para ayudar más hermanos, cuando Cristo Jesús, oiga lo que voy a decir, cuando Cristo Jesús, llegó al templo, y que llegó a hacer al templo, dice que le dio vuelta, a la mesa de cambio, dice que le contó los animales, para que se vieran, será que estamos viviendo, santidad, para ayudar más hermanos, cuando ahora en día, no traemos animales vivos, pero nosotros traemos muertos, a venderos de propiedades, será que estamos viviendo, santidad, para ayudar más hermanos, las hermanas, después de estar adorando, el día del cielo, están allá quemando, se los dedos, para cocinar, será que estamos viviendo, santidad, para ayudar, porque ahora en los cultos, más hermanos, ya no se puede vivir un culto, no se puede celebrar, un culto para ayudar, si no se paga, para conocer, aquel culto, será que ahí vivimos, santidad, para ayudar, y será que vale la pena, que tengamos ese sangue, ahí en el alí, así como está ahí, que diga, santidad, para ayudar más hermanos, o es que están haciendo las palacias, como les digo, a la vaga que vive, y eso más hermanos, lo estoy diciendo, porque lo he vivido, lo he vivido en varios lugares, poderosos que vive, por ejemplo, hermanos, yo me tracía en un lugar, que decían que vivía, la santidad, y vivía la santidad, para ayudar, pero cuando yo leí, ese versículo, que Cristo Jesús, tomó al templo, y dijo, que le dio vuelta a las mesas, y le dio, y le corrió a los candistas, entonces, me echa a ver, y digo, ¿cómo es esto? si estamos viviendo, santidad para ayudar, si estamos viviendo, sana doctrina, ¿por qué están muertos? porque yo he oído, la murmuración de las hermanas, y tenía razón, hermanos, porque no es, las hermanas, no acabamos de llamar a Dios, para que vengan a cocinar, ese mentira del diablo, ¿por qué hermanos? porque oigan lo que les voy a decir, algunos pastores, ya están empezando, y van a tener el valor, de decirle, las hermanas, que acá en los cielos, van a tener una corona de bombosa, que van a tener una corona, que van a tener galardones, de enplaneadas, que van a tener galardones, de tamales, de cuantas cosas hacen para vender, no, no, amas hermanos, ese es mentira del diablo, santidad para llevar el diardazo, para llevar amas hermanos, santidad para llevar el guardaño, el talote, santidad para llevar amas hermanos, es guardar nuestro cuerpo, ¿por qué amas hermanos? muchos, muchos caballos niños, por eso amas hermanos, y por eso, el evangelio está sufriendo, tantos mitopenios, ¿por qué amas hermanos? porque muchos caballos niños, dicen que son pastores, son muñeacos, no, 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 es un refrán que es claro, dice el refrán, que el perro que lave el mamar, ni es una verdad, amas hermanos, todo aquel que se jacta, es decir, que el cristiano no vive nada, ese es el que está haciendo, es un parapento, cubriéndose nomás, porque su ropa lo divulga, porque a mí me dice, en el libro, en el libro de, gloria a Dios ahí, el proverbio que dice a mí, yo no me jato, yo mismo, que me hable a mi, el vecino, que el lector, que diga lo que yo soy, que no lo diga yo, ¿por qué amas hermanos? porque yo puedo decir, yo puedo decir que soy perfecto, yo puedo decir que veo tantas cosas, ¿por qué amas hermanos? porque yo no me leo mis errores, que me ven los errores, son los que están al frente, los que me ven a mí, son los que ven los errores, y yo veo los errores de los otros, pero con esto amas hermanos, no quiero ser igual, como aquel que dice de ruta, y que está en la tierra, el poetito que vive, el libro de Dios, que dice que yo le veo, al hermano le veo la paja, pero hermano, no veo la vida en mis ojos, amas hermanos, si esto amas hermano, hay que ver los errores, pero los errores, hermano dice la Biblia, que no sea para votar, hermano, no sea para cruzarle, sino que sea para restaurarlo, porque a eso Cristo Jesús nos ha llamado, Cristo Jesús nos ha llamado a nosotros, para señalar, Cristo Jesús a nosotros le llamó, para que vengamos, y restauremos a aquel que está bien, dice la Biblia, y que oremos los fuertes para los débiles, y que también carguemos las cargas de los débiles, por eso, amas hermano, ¿por qué nosotros, amas hermano, si estamos viviendo santidad para Dios, amas hermano, ¿por qué no estamos haciendo lo que nos demanda la palabra? ¿por qué no estamos haciendo, si es que queremos vivir santidad para Dios, por eso, el tema es, amas hermano, cómo vivimos la santidad para Dios, y entonces a su nombre, por eso querido, estamos viviendo, hermano, nosotros también, de mentiras, porque la Biblia dice, que ningún mentiroso era el reino de los cielos, amas hermano, ¿por qué estamos haciendo? por ejemplo, amas hermano, ¿le voy a decir algo a las hermanas? ¿será más hermanas que las hermanas, cuando llegue el esposo a la casa, y que también han trabajado, y en vez de defenderles por la comida, y les pregunta el esposo, que tiene el camino, y ella le contesta, con una palabra, que no se puede pronunciar en este lugar, ¿será que está viviendo, hermana, santidad para Dios, porque hoy están solo mintiendo, por el oso que vive, o amos hermano, podemos ver nosotros también, como amare el hombre, cuando viene la hermana, y le dice algo, y nosotros, en vez de contestarle, que dice, mi amor, o ando por el estilo, venimos y le contestamos, con un doce rond, igual que lo que le ha regalado Dios, y fuerte, más que los demás, será que estamos viviendo, santidad para Dios, o somos de aquellos, pues somos perfectos hermanos que nos va a pedir en la luz, encienda la vaga que vive, gloria a Dios pues somos una de las hermanas que vive que no puede haber el aire por algún lado porque es rápido, es fruta, la vaga que vive será que nosotros así vamos a vivir para la santidad, para llevar la vida que vive gloria a Dios, por eso hermanos nosotros, esa es la pregunta de hoy en día que si nos vamos a vivir la santidad para llevar como dijo el versículo el primero de Pedro el primero de José porque seguir la paz con todos, con todos nos dicen que solo con el pastor nos dicen que solo con mi esposa nos dicen que solo con mi hermano en carne, todos, todos ahora nosotros podemos preguntar una cosa ¿cuántos de nosotros tenemos vecinos? todos tenemos vecinos pero ¿cuántos de nosotros tenemos vecinos que no nos pueden ver porque la altitud de nosotros es tremenda? estamos peleando por un parqueo porque eso es lo que peleamos acá no peleamos por la gallina aquí peleamos por un parqueo gloria a Dios en el pacino no se puede parquear al frente de la casa o de una auto de parquea porque él sabe que ahí me parqueo y por qué lo está haciendo es que está buscando problemas si es verdad Jesucristo dijo ¿qué van a que vamos a hacer la diferencia? no dijo Jesucristo si te dan una mejilla vete la otra poderoso cabello entonces ¿cómo vamos a hacer la diferencia? ¿será que así? así es la santidad para llevar o nosotros más hermanos los hombres cuando viene la esposa y le plancha la ropa y le hizo doble quiebre y venimos y nos paramos como que si fuéramos tenientes o igual a los que estaban allá en su poder que cuando estaba la guerra los andaban antropones a los pobres soldados ¿será que también nos paramos así nosotros con la esposa y vivimos santidad para llevar de esa manera? o venimos y le pedamos santidad y le hacemos como como alguien que que conozco yo que le hizo hacer platillos de punta a punta de la mesa porque no le gustó lo que le habían servido a comer ¿será que vivimos santidad para llevar más hermanos? por eso más hermanos eso es lo que yo pregunto ¿será que nosotros vivimos santidad para llevar ¿por qué más hermanos? porque yo nunca me ha gustado visitar la casa de los pastores nunca me ha gustado eso pero mis hermanos por circunstancias de la vida a veces me ha tocado ir a más hermanos y me lleve una sorpresa de que aquella gente que pasa aquí en el altar abri y abri y abri y pidiendo santidad y pidiendo esto y pidiendo lo otro y pidiendo lo otro en su casa es un desorden lo que vive en el abad que vive entonces mis hermanos me hablan a mí oiga lo que debo decir me hablan a mí que yo no puedo tener televisión pero en la casa de ellos tienen uno de 55 y si es posible lo cambian ¿por qué? porque hay plata ¿será que hay santidad para llevar más hermanos? si el pastor fuese el que tuviera el control del dinero de la congregación ¿será que hubiera santidad para llevar? ¿sabe lo que hay? abarice su corazón es lo que haría que esa persona es santidad para llevar más hermanos cuando alguien es santidad para llevar más hermanos mire otra santidad para llevar que hay ¿será que es santidad para llevar cuando vemos que un hermano tiene hambre y nosotros tenemos un buen billete en el banco y no tenemos el valor de poder sacarlo algo para darle de comer ¿será que es santidad para llevar? vivir para santidad para llevar ¿de qué manera vivimos la santidad para llevar? ¿engañados? creyendo nosotros que así vamos a entrar al cielo ¿o será que así pensamos entrar al Cristo de los cielos a la hora que Dios lo le dio? ¿por qué más hermanos? porque mire después que dice este versículo seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor verá al Señor entonces más hermanos ¿será que nosotros estamos preparados para esperar la venida de Cristo Jesús? ¿será que nosotros estamos preparados para que alcionar de la trompeta no haya nada que nos pueda detener que estamos viviendo la vida espiritual ¿no será nosotros más hermanos que será que nosotros vivimos algo más que le voy a decir ¿será que nosotros vivimos santidad cuando nosotros de aquí en vez de salir alabando a Dios porque nos habíamos saliendo murmurando del mensaje vivimos santidad para llevar más hermanos cuando dice la Biblia vamos a que algo que dice aquí el amor lo le decimos a los otros entonces más hermanos ¿será que estamos viviendo santidad para llevar de esa manera? ¿o cuando más hermanos pierden a alguien es cierto más hermanos nadie nadie de los que estamos acá somos profesionales nadie pero es verdad tenemos que forzarlos un poco para hacer lo que vamos a hacer para Dios porque no podemos tampoco decir que vamos a venir para agarrar porque cuando dice que les llevaba le llevaban una ofrenda la ofrenda para santidad para llevar eran corderos que no tenían ningún defecto ningún defecto si eran bajos si eran bajos no los recibían si eran ciegos tampoco los recibían si tan solo tenían picada la oreja tampoco los recibían así por ejemplo así como hacían mi compadre nomás nacía el cabro y le dían la oreja y ya no los debía ya no servía para hacerlo para como frente poder hacer de ver entonces más hermanos ¿cómo podemos decir nosotros que vamos a vivir para llevar esa santidad? y entonces venimos el hermano o la hermanita canta y por algo por veces que vos 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 salió mal bendito sea su nombre pero eso no quiere decir que nosotros vamos a ir murmurando al contrario hay que acercarnos y darle la palabra de ánimo y decirle que la próxima saldrá mejor a la hora que vive en gloria de Dios por eso más hermanos ¿será que sí vivimos la santidad para llevar más hermanos? ¿o vivimos la santidad para llevar más hermanos? ¿de qué manera más hermanos? ¿podríamos vivir mejor la santidad para llevar? ¿pensando sobre la historia como lo dije al principio? ¿o pensando más hermanos ¿será que la hermana cuando llega a la casa en vez de ir y leer ni siquiera un versículo más de lo que lejimos acá leer en la casa ¿será que es santidad para llevar si a llegar a la casa en vez de leer el versículo abrir la biblia viene y abre la televisión ¿será que es santidad para llevar más hermanos? ¿o será que nosotros también hermanos cuando estamos en casa como nadie lo beba como estamos la hermana está trabajando la esposa está trabajando el niño anda por la escuela y nosotros descansamos el día pero decimos nosotros voy a ver los anuncios del partido a ver cómo calar por qué local ¿será que eso es santidad para llevar a la hermana o cómo no podríamos dar nada de eso ¿será que es santidad para llevar más hermanos cuando vivimos nosotros oh gloria a Dios al igual que vive gloria a Dios o si nosotros o si nosotros más hermanos será que es santidad para llevar cuando nosotros sabemos que hay un privilegio para nosotros y ese día podemos venir temprano para hablar un poquito más y porque tal vez entiendo entiendo más hermanos que en nuestras casas en vez de lo hace difícil no tanto porque por ejemplo en mi casa no tengo niños en casa todavía pero si es más hermanos y me hace difícil porque llevo a casa pues empiezo a ver esto a ver lo otro pero yo entiendo algo más hermanos que este lugar dice que nosotros tenemos que estar con don Achote gracias para entrar acá les voy a decir que Dios vamos a seguir leyendo el versículo lo que agarré lo que les dice oro puro y escribieron en ella como grabado de serie esto va para el amigo pero vamos a leer un versículo vamos a irlo a Efesios 1.13 lo que les dice Efesios 1.13 a la amiga también que lo lea aleluya te adoramos Jesús aleluya miren lo que dice esto es malo amigo yo no sé si ellos ya han estado en el evangelio o no han estado en el evangelio pero esto es lo que les toca a nosotros miren lo que dice dice en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en el en el fuiste sellado con el espíritu santo de la promesa que es la arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria nosotros más hermanos amados amigos nosotros cuando venimos a los pies de Cristo Jesús no vemos porque no lo vemos nadie ve cuando el espíritu santo pone el sello de nuestros corazones pero a partir de ese momento yo lo que le voy a decir a partir de ese momento satanás ya no tiene nada que ver con nosotros a menos que nosotros regresemos de la única manera pero de la manera que nosotros llegamos a los pies de Cristo hacemos la oración de fe recibimos el sello del espíritu santo y el sello del espíritu santo si son del campo les voy a decir esto el sello del espíritu santo dice que es como un fierro como cuando yo llego a la casa o cuando yo miraba que a mi papá le ponía un fierro al ganado y ese fierro significa que ese ganado pertenecía a Felipe Hernández eso significa ahora más hermanos eso significa nosotros cuando este fierro cuando el espíritu santo pone ese sello en nuestros corazones ya no somos nosotros de satanás porque aquí son dos caminos los que hay aquí es por demás que me venga a decir alguien que es purgatorio de Dios reprenda al diablo por esa mentira aquí vemos hermanos o hay gloria o hay infierno en todo lo que hay gloria o infierno pero cuando nosotros permitimos que ese sello entre en nuestros corazones entonces veremos empezamos a ver la gloria no le voy a decir que cuando se llega al evangelio todo es gozo todo es pano no el problema es que nosotros los problemas los vemos diferentes ese es el asunto porque porque nosotros tenemos quien nos ayude a resolver los problemas algunas veces ni siquiera movimos los dedos para resolver los problemas y no es que tan solo vamos de rodillas venimos y le clamamos al dios del cielo y el dice su palabra que manda los ángeles a que vengan a ayudarle a los servidores del dios del cielo por eso amados hermanos eso es cuando nosotros queremos vivir en la santidad para llevar porque más hermanos porque permitimos que el espíritu santo trabaje en nuestros corazones y entonces vemos los cambios porque más hermanos porque el que es vicioso el que tomaba ya deja de tomar el que fumaba deja de fumar y aquel que no movía gusta eso se le quita la vaca de hoy porque el espíritu santo es lo que hace transformar nuestra mente no es que no es que viene no transforma por eso dice la biblia hay ahí que se quiere dice dice que se quiere que el cambio de los corazones los despierta los quita y pone a uno descarga la vaca de hoy porque más hermanos porque en la piedra en la piedra no puede entrar nada pero en la carne si puede estar todo aquello que se puede impulsar a la vaca de hoy por eso más hermanos vemos como el espíritu santo de Dios viene haciendo eso pero sigamos leyendo el versículo bendito sea su nombre gloria a Dios vamos a leer más hermanos éxodo 28 36 gloria a Dios bendito el querido gloria a Dios amén amén gloria a Dios bendito María un rato poderoso que vive gloria a Dios bendito rey 28 36 dice así arras harás además una lámina de oro fino igual el mismo versículo lo que lo está repitiendo y grabarás en ella como grabado de serie santidad a Jehová es el mismo versículo que leímos pero vamos a ir ahora a lo que dice en primera de crónica 16 28 gloria a Dios primera de crónica 16 28 pero tiene primero dice tributar a Jehová o familias de los pueblos dar a Jehová gloria y poder dar a Jehová la honra de vida a su nombre y traer dar a Jehová gloria y poder dar a Jehová la honra de vida a su nombre traer ofrenda y venir delante de él postrados delante de Jehová en la hermosura de su santidad eso es lo que yo dije las otras veces yo pregunté y dije así será que nosotros vivimos santidad cuando sabemos que este lugar es casa de oración y puerta del cielo y en vez de venir como dice el versículo postados a gozar la hermosura y la santidad de Jehová y nos quedamos en la silla sentados será que es santidad para Jehová lo que estamos pidiendo nosotros hermanos o será que estamos introducando estamos enseñando o será porque nadie nadie nos ha introducado esto nadie nos ha enseñado esto a la banca yo entiendo que es difícil leer los 66 libros que están acá pero ¿saben una cosa? hay otras Biblias que tienen 73 y estoy buscándolas para leerlas ¿saben? ¿y por qué más hermanos? porque no es porque es malo los otros libros que tienen no tienen cosas que nos van a servir a nosotros mismos también porque en una de ellas hay cosas que nosotros ignoramos y así cuando alguien viene y los pone porque ahora el día más hermanos los tienen los tindan a nosotros que nosotros somos los idólatras hoy los idólatras no son los que practican otras cosas somos nosotros los idólatras ¿por qué? porque los que los ponen a nosotros que nosotros idolatramos aquí idolatramos allá y que más que siempre vamos con el pastor a la boca vive gloria a dios gloria a dios y como es dios vive dios y vive mi alma y al pastor en veces ni más que tengo como un medio de no llamar a la boca que vive gloria a dios pero dios sabe más hermanos porque aquí lo veo todos los días cuando veo el servicio aquí tengo su nombre gloria a dios pero vamos a leer más hermanos lo que dice sacaría miren la palabra de sacaría cómo está sacaría 1420 leamos a más hermanos a la barca vive gloria a dios no es malo más hermanos ya le pide veces no le vamos en casa aquí igual leger gloria a dios sacaría 1420 ¿quién no tiene? hay poder pues sacaría se escondió a la barca vive saca no lo tiene ni vive bendito que vive 1420 dice dice sacaría 1420 aleluya En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos Santidad a Jehová. Y las pollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. Miren cómo está escrito Santidad a Jehová. Miren de la manera, y son cuatro versículos que están de esa manera, escritos así. Miren cómo está escrito, de qué manera está escrita la palabra Santidad a Jehová. Y nosotros lo tomamos tan mínimo, tan poquito, que creemos cómo guardamos la Santidad para Jehová, que nosotros creemos que Él lo hace con letra minúscula, la labor que llueve. Pero más hermanos, la Santidad a Jehová, el Santo delicado, hermanos, la Santidad a Jehová. Por eso dice la Biblia, más hermanos, que por eso Cristo Jesús fue clarito cuando dijo, ser santo porque yo soy santo, alabada que vive. ¿Por qué, más hermanos? Porque es el único que caminó en esta tierra, pero nadie le halló pecado. Bendito sea su nombre. Es el único, más hermanos, que es tres meses santo. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. ¿Por qué, más hermanos? Porque solo Él es el único que ha vivido en esta tierra sin conocer pecado. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Pero vamos a darle lectura a Isaías 58, 57. Bendito, Cristo. Gloria a Dios. Y con esto vamos a cerrar el mensaje. Porque más hermanos, ¿qué es Santidad para Jehová? Dice la Biblia que Santidad para Jehová es un corazón cubierto, un corazón que esté, que venga contrito a su presencia. Eso es Santidad para Jehová. No es un corazón activo, más hermanos. Porque dice que al activo lo ve de lejos, pero al humilde lo ve de cerca. Amados hermanos, eso es Santidad para Jehová. Pero, amados hermanos, yo una vez estaba en un lugar, estaba predicando un joven y me dijo Él, humilde es este varón, que pasa de rodillas, me tira del diablo. El varón que estaba haciendo era de la manera que engañaba al pueblo. Pero Él, al pueblo puede engañar, pero al Dios del Cielo jamás lo va a engañar. Porque Él es el que incluye nuestro corazón y Él es el que incluye nuestro corazón y conoce nuestros corazones. A la base que vive. Pero vamos a darle lectura a lo que dice, mire. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura, la santidad y con el quebrantado, humilde, del Espíritu. Por eso Cristo Jesús es un hijo bienaventurado a los pobres del Espíritu. ¿Por qué más hermanos? Porque nosotros cuando estamos pobres en el Espíritu, ¿qué sucede? Estamos preocupados cuando no sentimos la presencia del Espíritu Santo. ¿Por qué más hermanos? Porque nosotros cuando somos pobres del Espíritu, estamos preocupados por orar algo, hacemos algo. Entonces tenemos cuando Pablo le escribió a los que tenían licencia y le dijo, orar si se sale. Entonces más hermanos, nosotros, ¿saben que yo he tenido las mejores administraciones? En veces las he tenido en el vehículo. La mejor administración ha sido cuando he ido manejando. La mejor administración las he tenido trabajando. Estamos trabajando y he llorado, hermanos, que a lo mejor me han visto que hay algo que está loco. Pero no más hermanos, no es loco, es la presencia de Dios que se ha tenido en mi corazón. Y la Biblia, y me dicen mucho, amas hermanos, que Dios solo se puede hacer sentir en este lugar mentira del diablo. Si nosotros lo guardamos para Dios del cielo, hermanos, Él me dijo a mí, el Señor, ya lo que me dijo a mí. Yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Y me dice en otro versículo, yo estaré contigo todos los días de tu vida. No dice que soy cuando estoy acá, no dice que soy cuando estoy en rodillas. No, no, no. Él dice, yo estaré contigo todos los días de tu vida. Entonces, amas hermanos, ¿por qué moriría de pensar yo que no está en Dios conmigo la barca vive? Es cierto, el congregacional dice que de dos o tres tenemos que hablar en su nombre. Él estará en medio, pero está en medio nuestro, la barca vive. Por eso, Él está aquí, amas hermanos. Pero al bueno de nosotros, le cuesta siempre quedarlo en la última barca, todos los que damos a la orilla, a la barca vive en el lugar de Dios. Pero yo me gusta siempre estar al centro, ¿por qué? Porque la Biblia dice, y ante dos o tres estén, todos tres estén terminados, y ahí está en medio nuestro. Por eso, amas hermanos, hay que estar más cerca del diablo en el cielo, porque mucho, hoy yo lo que le voy a decir, mucho, mucho de nosotros, cuando fuimos fanáticos de algo, tratábamos de ir al frente para estar más cerca de aquel que íbamos, que éramos fanáticos, los que seguían al fútbol, los que seguíamos al fútbol, no les gustaba tocar al pique de lo arriba, no, no, no. Y vamos a comprar tique de lo más cercita, ¿para qué decían? Para ver el jugador de más cerca, al que idolatraba, la barca vive. Entonces, amas hermanos, también las hermanas, cuando iban a ver a que un artista y querían bailar con él, allá se montaban a nobles para ir para el frente, para estar más cerca de él. Entonces, ¿por qué nosotros ahora para venir al Rey de Reyes y Señor de Señores? Aquí éramos hermanos, que dicen que allá arriba de los cielos no vamos a ocupar luz, allá arriba de los cielos no vamos a ocupar el sol, allá arriba de los cielos le vamos a ocupar la luna, la barca vive, allá arriba de los cielos, tan solo vamos a estar alucinados con la presencia y con la santidad de Jehová, porque allá sí vamos a ver la santidad, amas hermanos. Ahora, amas hermanos, la Biblia me dice a mí que yo, que yo y todo aquel que le está sirviendo a Dios de Cielo, y si lo guardamos para él, cuando a su narja trompeta vamos a ser levantados, dice la palabra, y allá vamos a adorar noche y día, porque aquí nosotros, amas hermanos, cuando venimos al tiempo de corazón, nosotros tenemos miedo, danle un llore, Dios, tenemos miedo de ser un Cristo vivo, y tenemos miedo, amas hermanos, danle el poder de un gloria, alabar que vive, miren lo que le está diciendo aquí, vamos a leerlo de nuevo, amas hermanos, dice, bendito, dice, alabar que vive, en gloria de Dios, dice, cuyo nombre es el Santo, yo ahorita, en la altura, y la santidad, y con quebrantamiento, bendito y humilde del Espíritu, para hacer vivir el Espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los que, aleluya, brotados, bendito es su nombre, los quebrantados, bendito es su nombre, gloria de Dios, por eso más hermanos, nosotros, no nos preocupemos, porque nosotros vamos a venir a llorar al altar, hermanos, hagámoslo, no es necesario quedarnos en casa, bendito es su nombre, gloria de Dios, así es, hermanos, el tema de ahora, amas hermanos, es manera, cómo vivimos la santidad para Jehová, bendito es su nombre, pero ahora, amas hermanos, hasta aquí vuelvo el mensaje, pero ahora se le va a hacer, le voy a hacer la invitación a los amigos, bendito es su nombre, amado amigo, por favor, nunca me leí un versículo bíblico, vea lo que dice Romanos, Aleluya, 8, 6, Aleluya, te alabamos Jesús, porque aquí nosotros cuando hablamos, hablamos con la Biblia, nosotros no hablamos nada, que dice Romanos 8, 6, le estamos ofreciendo la vida, nosotros aquí no le ofrecemos muerte, aquí le ofrecemos vida, porque Cristo Jesús está vivo, Cristo Jesús, hermanos hermanos, está en el trono, sentado a la diesta del Padre, abogando por mis pecados, por los pecados del pueblo que ha lavado, y por los pecados del mundo, ¿por qué Cristo Jesús no ha venido, más hermanos? Porque Él, en su finito amor, no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguemos al arrepentimiento, eso es todo lo que Él quiere, entonces, más hermanos, es cierto que muchos dicen, tienen no sé cuántos años, es verdad, y seguiremos hablando de eso, hasta que si yo me muero, viene otro del grande mío hablando de lo mismo, y vamos a seguir hablando de lo mismo, hasta que venga Cristo Jesús, alabando a vivir, ¿por qué, más hermanos? gloria de Dios, le damos a más hermanos, ¿qué dice el versículo? dice, porque, el ocuparse de la carne, es, muerte, pero, el ocuparse del espíritu, es vida y paz, ya se lo conozca, lo lea ahí, hermano, hermano, Romanos 8.6, eso es lo que lo lea, ya se lo lea ahí, que lo lea también, hermano, es que bueno, porque sí, es que una cosa es uno oír, y la otra cosa es uno verlo, dice, porque el ocuparse, y, léalo, léalo usted, para, empujarlo si puede, es que puede tener miedo, si usted es así, todos llegamos así, no se preocupe, todos llegamos así, ahora, que algunos de nosotros, no nos dieron la oportunidad, de leer un versículo de esa manera, pues, es otro punto, pero ahí depende del predicador, y depende de cómo quiere vivir la santidad, para llevar la banca a vivir, gloria a Dios, gloria a Dios, ¿qué quiere usted? ¿quiere la vida y la paz? gloria a Dios, gloria a Dios, esto se le está ofreciendo a mí, ¿quiere hacer la oración de fe? esto se le está ofreciendo la vida, y la paz, no le está ofreciendo más que eso, si nosotros, nosotros, yo le entiendo, tampoco le vamos a forzar, solamente si usted siente su corazón, hacerlo, puede pasar, de lo contrario no, a la fuerza no, porque yo no gano nada, con que usted venga, haga la oración de fe, y ya después salga ahí, porque es obligado, no, tiene que salir de su corazón, se inspire en su corazón, yo sé que usted está sintiendo algo especial, porque su rostro me lo dice, y por eso te digo, tiene la vida, Cristo le ofrece la vida, él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, si no es por mí, no hay otro camino, solo Jesucristo, Jesucristo es el mediador, entre Dios y los hombres, no hay nadie más, si nosotros es cierto, todos nacimos en la religión, todos nacimos en lo que nos ha enseñado, en la marina y no sé cuánto, pero no, eso no, es una Biblia, lo que está hablando ahorita en la Biblia, yo le estoy hablando de la Biblia, ustedes siguen, si quieren hacer la oración de fe, y este varón, no, ¿son parejas ustedes? en la cárcel, estaba Sila y Pablo, y dicen que estaban, con secos, que es con una madera, en los pies, y otra madera en los brazos, en las manos, estaban en la cárcel, de más adentro, como que dice, él entraba, pero aquí tú parto a lo profundo, y acá tú parto a lo oscuro, pero ellos dicen que, a media noche, en vez de estar llorando, dijeron vamos a alabar a Dios, le pusieron a alabar a Dios, y dicen que las cárceles, temblaron, y las puertas se abrieron, y luego el carcelero, cuando vio a aquellos, que se habían salido todos, dijo a matarse, y le dijo, y le dijo a Pablo, no, no lo hagas, porque todos estamos acá, y ese hombre sabe que le dijo, que debo de hacer, para ser salvo, y padre, sencillo, igual lo que le estoy diciendo yo, cree en tú, y toda tu casa se resala, uno tiene que empezar, es promesa de que está en la Biblia, no yo, la Biblia, la Biblia dice, que uno tiene que empezar, no es nadie, uno, si miren, en mi familia, empezó mi hermano mayor, y mi hermana menor, pero saben que es lo que pasaba, nunca se entregaron, porque los demás se entregaron, porque vivían en el Evangelio, al estilo que está predicando, que tipo de santidad vivieron para llevar, pero hermanos hermanos, cuando yo llegué a los pies de Cristo, porque hubo alguien, se encargó, se dedicó para orar por mi persona, para que llegara a los pies de Cristo, cuando yo llegué a los pies de Cristo, yo tenía un hermano, oiga bien, tenía un hermano que estaba perdido en la droga, en el alcohol, y andaba hasta dormía en la cureta, y yo le dije, señor, no voy a dejar de ayunar y orar por él, hasta que lo vea que está sirviéndote, y para la otra y gloria de Dios, un año me costó, porque la promesa de Dios está, y la promesa es promesa, y la promesa no se rebota, jamás, Dios, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepiente, sea, dice todo hombre mentiroso, más Dios verá, yo sé que usted ha sentido el llamado, él no, él no, él no, pero usted se ha sentido en su corazón, porque nosotros andamos un espíritu, y el espíritu nos identifica, ese es el asunto, pero no lo vamos a seguir reforzando, y sabe que no sé por qué, estoy exigiendo el llamado, porque no tampoco, como le dije al principio, no soy aquello que exige, porque no me gusta, me gusta hacerlo, que el espíritu me demanda, pero el espíritu, imagínate me está dando de estar libre, hasta versículos para darse, por eso, esta noche, es la noche de vida, la Biblia me dice a mí, la Biblia me dice a mí, mire lo que dice la Biblia, no te afanes por el mañana, porque el mañana no es tuyo, afánate por el día de hoy, que ya solo faltan cuatro horas, tres horas y al día, todavía tiene la oportunidad, pero, hasta ahí nomás le dejamos, vamos a orar, para darle gracias a Dios del cielo, por la palabra, gracias Padre amado, porque eres bueno, Dios del cielo bendito, gracias Padre eterno glorioso, he hablado Dios del cielo, lo que pusiste en mi corazón, Señor amado, Padre de la gloria, se llamo Padre eterno glorioso, que no hable Dios amado, te pido en el nombre de Jesús, que me perdones, y me desfuerzas, para hacerle lo próximo, Padre eterno glorioso, en el nombre de Jesús, amado Dios del cielo bendito, aleluya, convence Padre eterno, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, convence Padre, convence, convence Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, te pido que convenzas, Dios de gloria, en el nombre de Jesús, convence eterno Rey del cielo, bendito, alabado y glorificado, sea tu poderoso nombre, Cristo Jesús, santo y poderoso eres, Dios de gloria, aleluya, bendito es tu nombre, en el nombre de Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a tu nombre, aleluya, aleluya, adoramos, en el nombre de Jesús, glorificase Dios amado, Padre, yo no sé que tiene ella, Padre eterno, glorioso, pero sea usted, Espíritu Santo de Dios, o tomando control, de su corazón y su mente, Padre eterno, ahora en el nombre de Jesús, reprendo Dios del cielo, todo lo que atrase en su vida, ahora en el nombre de Jesús, reprendo, Rey soberano, glorioso, lo que sea, Señor amado, oh Padre eterno, glorioso, bendito, no sé, Señor eterno, bendito, aleluya, si tú lo trajiste, a cariño, amado, es porque hay un propósito, para con su vida, Padre eterno, soberano, en el nombre de Jesús, gloríficate, sabay, soja, rabatiendo, sabay, soja, sabay, y sojala, convence, Padre eterno, gloríficate, Padre eterno, soberano, en el nombre de Jesús, gracias, Padre Hijo, y Espíritu Santo, gloria a Dios, gloria a tu nombre, Jesús, te adoramos, glorificamos tu nombre, Señor, por lo grande, lo maravilloso que usted es, Señor, en esta hora, Dios mío, gracias, Señor, Padre, clamamos, Dios mío, por nuestra amiga, Señor, en esta hora, Señor eterno, Padre celestial, Dios mío, usted conoce su corazón, su mente, Señor, usted sabe, Dios mío, la necesidad que hay en su corazón, Dios mío, así conforme, Dios mío, la necesidad que hay, Señor, Padre, y nuestra amiga Marlene, Señor, así extiende su mano de misericordia, de poder en esta preciosa hora, Padre celestial, alabado, glorificado sea su nombre, Señor, en este momento especial, Señor, Padre, le doy gloria, le doy alabanza, le doy adoración, Señor, porque usted es grande, porque usted es bueno, Señor, para hacer cosas grandes y extraordinarias, Señor, y esta otra madre, si hay enfermedad en su vida, Señor, extiende su mano de sanidad, Señor, y esta tarde, Señor, se lo pedimos en tu nombre bendito, Señor, y esta tarde, Dios mío, que cuando se levante de ese lugar, Señor, se levante diferente, Señor, y esta tarde, Padre, oro, Señor, por aquellos que nos han estado viendo, Señor, aquella mujer, aquel hombre, que quizás esté enfermo, Señor, pero en este momento, Dios mío, ha puesto la confianza, ha puesto la fe en usted, Señor, en esta noche, recibe, Señor, en verdad, en esta hora, Dios mío, la gloria, recibe la alabanza, Señor, Padre, que ese amigo, Dios mío, pueda, Señor, recibir la sanidad, en esta preciosa hora, Señor, que ese mono, pueda recibir lo que está pidiendo, Señor, en esta hora, hasta donde, Dios mío, los está viendo, Señor, a cualquier parte del mundo, Señor, que los esté viendo, Señor, hasta ahí, Dios mío, clamamos en esta hora, Padre celestial, clamamos por aquellos que están pasando momentos duros, difíciles, Señor, de la vida, clamamos en esta preciosa hora, Padre celestial, gracias, Señor, en esta tarde, Dios mío, gracias por su palabra, Señor, en esta hora, Dios mío, gracias por este pueblo, Señor, que usted concedió, que en esta tarde, estuviéramos reunidos, Señor, gracias por nuestro amigo Juan, Señor, gracias por nuestra amiga Marlene, Señor, que estuvieron esta tarde, escuchando su palabra, gracias, Señor, que usted les dio, Señor, este día, Señor, que pudieran venir, Señor, a este lugar, a escuchar tu palabra, Señor, Padre, le pido, le ruego de manera especial, Señor, que sigas poniéndose en ti, ese deseo, Señor, de estar Dios mío, en este lugar, Señor, escuchando su palabra, gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios, así, Señor, llévalos con bien a nuestros hogares, Señor, así como los trajo, Señor, llévalos con bien, en esta tarde, Padre Celestial, que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, vaya con cada uno de ustedes, hermanos, Dios les bendiga a todos, saludémoslos en esta prisa noche, y que...